El Señor, con sus hechos y palabras, es la buena nueva de Dios. Evangelio no es un libro, Evangelio es el Señor, con sus hechos y palabras, es la buena nueva de Dios. Y vamos a estudiar, vamos a estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, para crecer en la fe y vivir en el amor. Vamos a estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, para crecer en la fe y vivir en el amor. Muy buenas noches hermanos, bienvenidos a los que acaban de llegar aquí, los que están allí conectándose en las redes sociales, pero también que Dios los bendiga, que el Espíritu Santo los visite y los acompañe y les dé la gracia de recibir esas maravillas de nuestro Padre Dios. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé la gracia, la fuerza. Vamos a hacer esa oración, pidiéndole a nuestro Padre Dios que nos ilumine, que nos ayude, que nos dé guía y nos dé entendimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú has dicho, ¿dónde están dos o tres reunidos en mi nombre? Estoy yo en medio de ellos. Quédate con nosotros, Señor. Tú eres el Maestro, la verdad y la vida. Ilumínalos, Señor Jesús, para comprender tu Palabra en las Santas Escrituras. Tú eres el guía, el camino. Haz que seamos dóciles a tu Palabra, Señor. Pero la vida hace nuestros corazones que sean la buena tierra, Señor, donde la semilla, tú siembras, Señor, de tu Palabra. Que produzcan frutos abundantes de santidad, apostolado y evangelización. Jesús, Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros, Señor. Manda a tu Santo Espíritu para que nos ilumine y nos llene de sabiduría. Que nos dé luz a cada uno de nosotros y que nos lleve a la plenitud de la verdad. Gracias, mi Señor amado. Gracias, Padre amado, por traernos aquí, Señor, por desarmarnos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y libres de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a tomar asiento. Recuerden que estamos todavía con el libro del Génesis. Bienvenidos todos. Y pues vamos a continuar. Bueno, estos capítulos que estamos nosotros ahorita analizando, que son el 25, 26, 27, 28, hasta el 30 y todavía más. Son capítulos que vamos a ver muy rápido. No porque no sean importantes, todos son palabras de Dios. Pero para nosotros hay muchas cosas que no nos dicen mucho. ¿Por qué? Porque son cuestiones, digamos, de costumbres de aquel entonces que ya ni siquiera los mismos judíos viven. O sea, ya esas costumbres quedaron atrás en maneras de comportarse, de ver diferentes, que ya no, ya no, no las viven ni siquiera el pueblo de Israel. Entonces, vamos a pasarlas un poquito rápido. Bueno, hoy vamos a analizar el capítulo 28, el capítulo 28, que es precisamente la huida de Jacob hacia Harán o hacia donde viven los parientes de Abraham. De Abraham, donde vivía su hermano de Abraham, donde vivía toda su familia, de donde había salido Abraham para irse a esa tierra que Dios le había prometido. Entonces, cuando Esaú le roba la bendición a su hermano Esaú, lógico que Esaú no se quedó contento, no se quedó conforme. Entonces dijo, yo solamente estoy esperando que mi padre Isaac muera y entonces yo mato a Isaac por ladrón, por sinvergüenza, me robó la primogenitura. Cuando no fue así, él mismo la vendió por torpe, por no interesarle las cosas de Dios, por no interesarle la bendición de Dios, porque eso era el primogénito, el que tenía derecho a la bendición de Dios. Entonces, pero como vimos la clase pasada, que Esaú no le interesaba realmente la bendición de Dios, entonces se la vendió a Jacob y Jacob, pues ni tardo ni perezoso, él sí quería la bendición de Dios, quería ser el primogénito, pero tenía un defecto. Jacob era muy acelerado, él quería todas las cosas y así rápidas y entonces al hacerle esa trastada a su hermano Esaú, definitivamente que se vio acorralado por Esaú y por la mala acción que hizo. Sin embargo, Dios aceptó ese robo que hizo Jacob de Esaú, porque él sí verdaderamente quería la bendición de Dios. Y habíamos visto la clase pasada que donde Dios ve que hay una esperanza con alguien, ahí comienza a trabajar. Si no hay esperanza, pues definitivamente nadie puede hacer nada. De la nada, dice el dicho, nada se hace. Pero donde hay algo, Dios puede trabajar ahí. Y hasta habíamos puesto los ejemplos, cuando nuestro Señor Jesucristo iba a hacer un milagro, siempre exigía que aquella persona tuviera, aunque fuera un poquito de fe, cuando se acercaban a él y le pedían el milagro, él decía, bueno, ¿tú crees que esto lo puede hacer? Sí, señor, yo creo que sí. Ok, que se haga conforme a tu fe. O cuando iba a hacer la multiplicación de los panes, dice Jesucristo, ¿tienen algo por ahí? Y le dice a Felipe, pues solamente que hay un niño que trae cinco pescaditos, digo, cinco panes y dos pescados, pues traiganlo para acá. Jesucristo, siendo Dios, tenía el poder para multiplicar los panes y los peces sin necesidad de nada. Pero Dios nos quiso dejar Jesucristo, para que Dios multiplique las bendiciones. Si no hay esa parte que nosotros ponemos, Dios no puede hacer nada. Es como a veces a nosotros nos sucede en la pastoral. Viene gente, pareja, que traen broncas, que traen problemas, pero no quieren hacer nada. Quieren que se les dé la solución de una manera mágica. Que hoy se acuestan y como ya oramos por ellos, mañana van a avanzar con un matrimonio feliz, encantado y pues bien reestructurado. Ellos no quieren poner ningún esfuerzo de su parte. No hay perdón, no hay diálogo, no hay nada. Entonces Dios no puede trabajar con ese tipo de personas, que son personas amorfas, personas flojas, perezosas. Dios no puede trabajar con eso. Se necesita que la persona ponga algo, aunque sea una poquita. Dice Jesucristo, le dijeron los apóstoles, damos fe, necesitamos más fe. Como si tuvieran fe, ¿verdad? Y dice Jesucristo, si tuvieran fe, del tamaño que fuera de un granito de mostaza, podrían mover montañas. Señale que ni siquiera los apóstoles tenían verdaderamente fe. Y vaya que ellos tenían razón para tener fe. Habían visto cuántas cosas grandiosas, maravillosas había hecho Jesucristo. Y sin embargo, no tenían esa fe firme. Y la prueba, ¿dónde está? El día en que apresaron a nuestro Señor Jesucristo, se desparramaron todos. Todos se fueron. Jesucristo quedó solo. El único que medio se animó, fue San Pedro, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Ya estando ahí entre los demás, una simple criadita le dijo, ah, tú eres también de esos, ¿verdad? No, 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 yo ni conozco a ese Señor. Nunca en mi vida lo he visto, te lo juro. Tres veces lo negó. Entonces, ¿tenía fe San Pedro? Era más grande su miedo que su fe, ¿verdad? Era increíble el miedo que tenía. Y quizás tenga razón, porque si a nosotros nos sucede algo así, yo creo que también diríamos así. Como el dicho que dice, cuando veas las barbas de tu vecino mojar, digo, rapar, o las tuyas a remojar. ¿Por qué? Pues también va contigo. Entonces, dijo San Pedro, no, yo no, ni lo he visto nunca, no lo conozco. Entonces, Dios no puede hacer mucho donde no hay fe. Pero, ¿por qué Dios pudo hacer algo con San Pedro después? Porque se arrepintió. Se arrepintió y lloró las negaciones que él hizo de Jesús. Y sin embargo, donde Dios posiblemente no hizo nada, yo no sé, solamente está en las manos de Dios, fue con Judas. Porque Judas, sí se arrepintió, del Evangelio dice que se arrepintió. Pero no se arrepintió de haber dañado a Jesús. Se arrepintió de cuando él miró y vio, dice, y yo voy a pasar como la persona más despreciable del mundo. O sea, él no le importó lo que pasó con Jesucristo, le importó la fama de él. Voy a pasar como el más malo del mundo porque vendí al Señor. Entonces, ahí, ¿qué hizo? Pues se ahorcó, no aguantó el remordimiento, pero no hubo arrepentimiento. Y sin embargo, en San Pedro hubo arrepentimiento y Dios pudo hacer algo con él. Tanto que le siguió dejando el puesto que le había prometido. Tú vas a ser el que tiene las llaves del reino de los cielos. Porque había algo noble en él. Ahora, nosotros debemos de tomar ejemplo de eso. Y Dios avala todo aquello donde hay algo de disponibilidad de la persona. Ahí Dios puede trabajar, Dios puede transformar, Dios puede levantar, fortalecer y hacer cosas grandes. Por eso, cuando uno trabaja para el reino de los cielos, no esperemos que no haya errores, que no haya equivocaciones. Eso siempre va a haber. Pero, ¿qué es lo que Dios tiene frente a sus ojos y lo que tiene presente ante su cara? El trabajo de cada uno de nosotros. Aunque vayamos cayendo y levantando, pero estamos dando algo. Estamos poniendo una acción, valga la rebusnancia, una acción, la ponemos en obra. Respondemos y trabajamos. Y eso es lo que Dios bendice. Si nos equivocamos, bueno, solo el que no hace nada, ese no se va a equivocar nunca. Y nadie va a hablar de él, ¿verdad? Al contrario. Ah, ese es muy buena persona. Nunca se mete con nadie. Pero nunca hace nada, ¿verdad? Entonces, por eso, Dios no puede hacer nada con ese tipo de gente. Se necesita alguien que sea arrojado, que sea, ¿cómo se dice? Temerario, deshaviente. No importa que la riegue. Pero hay algo en él, con lo cual Dios puede trabajar y ayudar de acuerdo al propósito que cada quien se fija. Bueno, en este caso, Jacob ya llevaba la bendición. Y todavía, ahí comenzando el capítulo 28, Isaac, sabiendo que Jacob le había robado la bendición al primogénito, a su hijo primogénito, Saúl, de todas maneras, todavía Jacob, perdón, Isaac, lo bendice. ¿Por qué? Porque ya se había ganado la bendición. Y vamos a escuchar allí lo que dice, comenzando, luego, luego, el capítulo 28. Dice, entonces, Isaac llamó a su hijo, Jacob, lo bendijo y le dio esta orden. No te cases con ninguna mujer cananea. Ponte en camino y vete a Padán, a la casa de Batuel, el padre de tu madre, y elige allí una mujer para ti de entre las hijas de Labán. Ok. ¿Quién era Betuel? ¿Quién era Betuel? Era hermano de Rebeca. ¿Y quién era Rebeca? La esposa de Isaac, que le había conseguido a Abram, ¿verdad? Y era su prima. Era prima de Isaac. Y ahora, Isaac manda a su hijo a que vaya con el hermano de su esposa, Labán. Labán significa blanco, puro. Que de puro y de blanco no tenía nada. Era un sinvergüenza, ¿verdad? Era un ladrón y tramposo, igual que Jacob. Jacob, era así. Era un sinvergüenza y un egoísta. Y ábaro, ¿verdad? Luego lo vamos a ver. Pero allá lo mandó Isaac a su hijo Jacob, a que consiguiera una novia, una esposa, con esa familia, con las hijas de Labán. Y entonces, Jacob se pone en marcha. Y antes de llegar a Haram, llega a un lugar que ya lo habíamos visto nosotros aquí, que es precisamente al monte Moriath. Él quedaba de paso. Y llegó al monte Moriath. Y ahí, le llegó la noche. ¿Y se acostó a dormir? Se acostó a dormir y se puso una piedra de cabecera. Y ahí fue donde él tuvo un sueño. Hay que entender que Jacob no llevaba nada. Nada más llevaba de ese su puro bastón. O iba huyendo, no iba llevando pertenencias ni posesiones. Iba huyendo de su hermano Saúl. Entonces, solito, en el monte, en el monte Moriath, que se llamaba la ciudad de la luz, fíjense cómo hay nombres importantes, ¿verdad? Se llamaba la ciudad de la luz. Y ahora, él le llama Betel, la casa de Dios. Y ahí va. Ahí van los nombres en ese monte Moriath, que fue precisamente allí donde también su abuelo Abraham iba a sacrificar a su padre Isaac. Y que, ¿ahí cómo le llamó a Abraham a ese lugar? Yabé Giret. Yabé Probé. Yabé Probé. Y ahora, Jacob, al estar dormido allí, en ese lugar, en el sueño, ve una escalera enorme que llega hasta el cielo. ángeles bajaban y ángeles subían. Y entonces, cuando él se despertó, dice, verdaderamente, esta es la puerta del cielo. Aquí se va a llamar la casa de Dios. Aquí habita Dios. Aquí está Dios. Aquí bendice Dios. ¿Por qué? Porque de allí, ya lo vimos también la clase pasada, ahí mismo fue donde David eligió ese lugar para hacer el templo que al final de cuentas lo construyó Salomón. Eso, lógico, fue ya como más de dos mil años después de Jacob, pero ahí va. Y ese mismo lugar es el que ahora está ahí, la mezquita de los árabes y que antes estaba el templo de Jerusalén. El templo que había construido Herodes desde el más o menos como el año 20 antes de Jesucristo había comenzado a a construirse y todavía cuando nuestro Señor Jesucristo iba a morir todavía estaba prácticamente en construcción, todavía no se terminaba, ya llevaba cuarenta y seis años construyéndose. Entonces, quiere decir que ese templo se comenzó a construir más o menos el año 20 o el año 15 antes de nuestro Señor Jesucristo porque cuando él ya tenía treinta y tres años llevaban cuarenta y seis años construyendo ese templo. Hermosísimo, imponente y ese es el mismo lugar donde ahorita Jacob tiene esa visión de Dios y entonces la piedra con que se había que se había puesto de cabecera la unge con aceite la unge y entonces este lugar se va a llamar la casa de Dios porque aquí es donde yo veo que hay una comunicación directa entre el cielo y la tierra una bendición directa entre Dios y la tierra entonces vamos a seguir escuchando dice hermano de tu madre que el Dios de las alturas te bendiga y te multiplique y de ti salgan muchas naciones que Dios te conceda la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia ok ¿cuál era la bendición de Abraham? ¿cómo? la multiplicación del pueblo y la bendición de todas las naciones a causa de la fe de Abraham y además los descendientes de Abraham serán propiedad de Dios y Dios será el Dios de ellos esa era la bendición entonces ahora Isaac le está pasando la bendición a su hijo Jacob para que esa bendición continúe y yo le voy a hacer una pregunta aquí todos somos cristianos ¿verdad? ¿en dónde se completó esa bendición de Abraham? para nosotros ¿en dónde se completó? ¿dónde quedó totalmente cumplida esa bendición? ¿en dónde? todos somos cristianos ¿no? y debiéramos de saber todo eso ¿nadie se le ocurre? no Jesucristo es bendito de por sí él no necesita ninguna bendición al contrario él es el que bendice ¿en dónde se completó entonces? ¿dónde quedó totalmente llena esa bendición? en María por eso se dice la llena de gracia todas las bendiciones que venían en promesa desde Abraham ahí se completaron en María por eso llena llena de gracia todas las bendiciones del cielo y de la tierra cayeron sobre ella ¿ustedes creen que no? si el todopoderoso estaba en el vientre de María entonces ¿estaba o no estaba toda la bendición? toda la gracia todas las promesas allí entonces esa bendición que veía Jacob subir y bajar se completa ahí en María y es la bendición que recibió Abraham que recibió Isaac que recibió Jacob que recibió José que recibió Moisés que recibió José que recibió David y que recibió María ahí se completó ahora sí el dador de todas las gracias lo tenemos entre nosotros gracias a María ¿se fijan? todo lo la historia que tiene que transcurrir para que nosotros ahora estemos precisamente llenos de gracia porque podemos estar así plenos llenos de gracia igual que María ¿por qué? porque nosotros vamos a encarnar también la palabra que es Jesucristo María encarnó al verbo divino y lo hizo carne nosotros somos carne imágenes de ese verbo divino y somos palabra viva de Dios y debemos de encarnar la palabra viva que es Jesucristo para hacernos otra vez volver el camino a la inversa ese Dios espíritu se hace carne ahora nosotros que somos carne tenemos que ir de regreso para hacernos espíritu hacernos prácticamente otro Dios y no no Dios como Dios pero sí imagen viva de Dios otros cristos vivientes bueno ok vamos a seguir escuchando para que te hagas dueño de la tierra en que ahora vives y que Dios dio a Abraham Isaac despidió a Jacob y se dirigió a Padán Arán a la casa de Labán hijo de Betuel el arameo ok hermano de Rebeca ok a donde iba ellos él iba con un un arameo eran arameos Abraham era arameo también o sea era esa misma familia eran sirios iba para Siria cuando ustedes oigan todo ese tipo de nombres Haram Maram Param son arameos Abraham son arameos por eso Jesucristo hablaba a él no hablaba el cananeo sino arameo a pesar de que Jesucristo vivía en Canán donde vivían los cananeos pero él no hablaba el cananeo hablaba arameo porque su familia era aramea y Jacob era arameo Labán arameo tío de tío precisamente de Jacob ok que más Jesucristo vio que su padre había bendecido a Jacob y lo enviaba a Padán Aram para que allí se buscara una mujer escuchó también que después de haberlo bendecido le había ordenado no te cases con ninguna mujer cananea y que Jacob obedeciendo a su padre a su madre se había ido a Padán Aram comprendió pues que las mujeres cananeas no agradaban a su padre Isaac a ver ¿por qué no le agradarían a Isaac las mujeres cananeas? ¿qué había de diferente entre una mujer cananea y una mujer aramea? ¿cuál era la diferencia? ¿quién eran seres humanos? ¿todos? ¿por qué? ¿por qué? no, no era por eso sino era porque los cananeos eran gente muy politeísta tenían demasiados dioses y ¿cuál era la ¿cómo se puede decir? el objetivo que Dios había previsto desde Abraham para acá que fueran gente ¿qué? ¿politeísta o monoteísta? monoteísta por eso Ismael no contó como hijo de Dios ¿por qué? ¿por qué? no tanto porque no era hijo de la promesa sino porque era politeísta también él era hijo de una egipcia ¿verdad? de una extranjera llamada Agar y ellos eran politeístas en en Egipto tenían muchísimos dioses y lo que quería asegurarse Isaac como era lo que quería asegurarse Abraham de que ahora se continuara esa fe en un solo Dios y en el Dios auténtico en el Dios verdadero en el Dios Yahvé que en aquel entonces no conocían como era sino solamente le conocían como el Altísimo no sabían que se llamaba Yahvé eso vino hasta muchos años después con con Moisés pero ahora Jacob Isaac y Abraham sabían que se llamaba el Altísimo el Todopoderoso el Adonai el Señor o el Elohim pero eso era lo que quería Isaac que su hijo Jacob no se casara con una cananea porque lo iba a pervertir en su fe y entonces iba a ser un politeísta y entonces es más fácil que la familia nuestra comprenda porque ella tenía historia de por qué Abraham había salido de allá porque quería adorar al único Dios verdadero aunque el padre de Abraham y los hermanos de Abraham eran politeístas pero ellos sabían que Abraham ya no y era lo que era lo que perseguía Isaac con Jacob que se siguiera manteniendo esa fe en un solo Dios verdadero y por eso lo mandó para allá y se encuentra con con Labán Labán y ahí hay una historia de Abraham y lo vamos a leer de que se lo voy a contar porque esos capítulos en realidad no tienen mucho mucho que nos enseñen solamente lo que nos enseñan es que Dios estaba purificando a Jacob en toda esa historia porque él estaba lo estaba purificando porque la bendición que había obtenido Jacob no había sido de muy buena manera había sido efecto de un robo de un engaño de una falsedad pero ya la tenía entonces que iba a hacer Dios vamos a purificar este chamaquito porque de otro modo va a ser un sinvergüenza con la bendición encima imagínense y Dios no se arrepiente de lo que da cuando te da una cosa te la da y ahora entonces Dios comienza comienza a purificar a Jacob y como lo purifica hay una cosa en ascética o en mística no se como decirlo que se llama quebrantamiento y el quebrantamiento es cuando por ejemplo si tu eres bien impaciente como era Jacob era bien impaciente Dios te pone pruebas muy grandes o permite que el diablo te ponga pruebas para purificarte si eres impaciente te va a poner cosas en las cuales tengas que ejercitar la paciencia y que fue lo que pasó cuando Jacob llegó con su tío Labán a él le gustó una hija de Labán dice esta va a ser mía dice que era hermosa muy bonita muy linda y se llamaba Raquel y entonces le dice a Labán mira dime que tengo que hacer para que me des a tu hija Raquel como mi esposa y Labán pues era como era bien largo bien sinvergüenza bien ábaro dice mira trabájame siete años y yo te doy a mi hija ok está bien rato hecho comienza Jacob a trabajar duro macizo en los siete años y cuando se cumplieron los siete años le dijo a Labán bueno pues he cumplido los siete años ahora sí dame a tu hija Raquel porque ahora sí ya quiero vivir con ella dice está bien hizo un fiestón me la dan y ustedes saben que las novias se utiliza el velo que hasta la fecha se usa verdad ahora ya les vale gorra el velo se lo ponen para atrás en vez de ponérselo aquí verdad pero antes el velo se lo ponían aquí en el rostro para que el novio no mirara el rostro de la novia de como la habían arreglado tan bonita hasta después de la boda entonces Labán bien trucha bien largo bien sinvergüenza igual de falso que Jacob verdad mentiroso entonces le puso a la hija mayor no a la hija que quería no a Raquel sino otra que se llamaba Lía y le puso su velo bien bonito la pintó bonito hicieron la boda comieron cenaron y ahora sí en la noche de bodas le tocó a la puerta a Jacob aquí te hago la entrega oficial de tu novia y pues Jacob emocionado pero otro día cuando se levanta que uy Dios mío esta no es Raquel esta es Lía y se va bien enojado con Labán ¿qué pasó? dice me has engañado y dice no lo que pasa es que aquí hay una costumbre no podemos casar a una hija menor antes de que la mayor salga casada así que primero tiene que ser la mayor y después la otra no pues es que yo no me gusta esta a mí me gusta Raquel ah bueno no hay problema tú quieres a Raquel trabajame otros siete años salud y entonces dice pues ok trato hecho trato hecho trabajo otros siete años pero la voy a Raquel y entonces le dio a Raquel también entonces ella tenía dos esposas salió Ganón dos esposas al mismo tiempo y le entrega a Raquel a la semana de que se había casado con Lía le da a Raquel como su esposa pero resulta que Raquel era estéril y no le podía dar hijos y tuvo hijos pero de la otra de Lía y allí comenzó la historia del pueblo de Israel los doce hijos las doce piedras de Israel los doce pilares allí comenzaron con Lía pero Raquel cuando ya Lía llevaba como cuatro o cinco hijos le dice Raquel a Jacob mira Jacob como yo no puedo darte hijos la misma historia de Abraham ¿verdad? dice toma mi esclava para que ella tenga los hijos que yo necesito y entonces Jacob ni tarde ni perezoso pues le entró allí con la criada de Raquel tuvo varios hijos y entonces cuando ya vio Lía que le estaba ganando Raquel le dice ah no le dice mira sabes que Jacob ven para acá yo te voy también a prestar mi criada para que tenga hijos por mí porque ya Lía tampoco ya podía tener hijos bueno pues entonces le prestó la esclava y tuvo varios hijos con ella y ahí va completando los doce ¿verdad? entonces después resulta que Lía vuelve a tener otro hijo y pues ahí va completando van peleando unos con otros de hecho cada hijo que nace le van poniendo un nombre así es más fíjense lo que dice aquí dice el primero se le llamó le llamaron Rubén Rubén que se le llama aflicción porque es hijo de Lía Lía le puso aflicción a su hijo o sea Rubén eso significa Rubén aflicción le puso así porque sabía que Jacob no la quería ella quería su hermana Raquel entonces dice Lía oye yo estoy bien afligida porque pues voy a tener hijos pero pues no me quieren entonces le voy a poner Rubén le voy a poner aflicción el hijo de la aflicción y después tuvo a otro que se llamó Simeón que también su significado es desprecio tengo hijo uno Rubén la aflicción y otro pues Simeón pero es desprecio le está poniendo puros nombres raros ¿verdad? de acuerdo como se sentía emocionalmente después tuve otro que que se le le puso le di le di le di ajá dice ahora sé que querrá mi marido pues le he dado tres hijos le llamaré le di o sea el querido ¿verdad? pero Mangos tampoco la quería entonces bueno se quedó ahí ya le di y después concibió otro que se llamó Judá y exclamó este esta vez alabaré a Yahvé eso significa Judá alabaré a Yahvé alabaré a Dios no a Yahvé sino a Dios o al Señor Todopoderoso y así le iba poniendo los nombres de acuerdo como se sentía emocionalmente ¿verdad? total también después el último que tuvo se llamó Nestalí y Nestalí significa competencia porque estamos en competencia con Raquel a ver quién tiene más ¿verdad? y así le llamó competencia estamos aquí en pleito ¿verdad? en lucha a ver quién tiene más hijos y por eso le llamó así competencia ¿verdad? y ahí cada uno va teniendo su su significado ¿verdad? por ejemplo dijo Raquel Dios me ha hecho justicia pues ha oído mi voz y me ha dado un hijo por eso le puse el nombre de Dan que significa don de Dios ¿Dan? no Dan Don de Dios ¿verdad? y y otro después dice viendo Lía que ya no tenía más tendría más hijos tomó a su sierva selva y se la dio por mujer a Jacob y selva esclava de Lía dio a un hijo a Jacob le dio un hijo a Jacob le llamó Gad Gad que significa suerte este sí me da suerte le puso así Gad que significa suerte bueno olvídense lo importante es que allí comenzó la historia del pueblo de Israel porque esos son los los doce hijos de Jacob las doce tribus de Israel son son importantísimos pero en donde quebrantó Dios a Jacob de ser tan impaciente o tuvo que aguantarse llenarse de paciencia trabajar siete años por Raquel y siete años otra vez por Raquel ¿verdad? porque le hicieron de chivo los tamales y todavía después lo hizo trabajar seis años más para que cuando Jacob regresara a su tierra pues la van a quedar a rico con trabajo con muchas pertenencias lo obligó a que trabajara seis años más y quería más todavía nomás que Jacob salió huyendo dice no yo me voy porque este me va a explotar aquí hasta mis hijos me va a quitar y a mis a mis esposas me las va a quitar mejor me voy me regreso y ahí va de regreso a donde vivía Isaac cuando lo alcanza la van de seis donde va vas huyendo semejante sinvergüenza vas huyendo y te llevas todo lo mío te llevas mis ganados te llevas mis hijos mis hijas ni siquiera me diste chance de hacerte una fiesta para que te fueras dice me has engañado dice nomás quien habla de engaño ¿verdad? y dice Jacob mira tú me hiciste trabajar siete años por Raquel y siete años más y todavía seis años más y el sueldo que tú me decías que me ibas a pagar todas las veces me la estabas cambiando me dabas menos y menos y menos y yo trabajando como un burro y te enriquecí porque cuando yo llegué no tenías nada y ahora mira tienes ganado tienes esto tienes muchas cosas y todavía reclamas y dice la van no es que no nada más por eso es que tú te has robado mis dioses y el que se quien se los había robado era Raquel llevaba los dioses ahí todos los ídolos y los llevaba para su tierra pero aquí tiene un significado muy grande que nosotros no entendemos y no entendemos porque no entendemos la cultura semítica cuando la van estaba reclamando esos dioses no creen que estaba reclamando estatuas normales verdad y eran cositas así pequeñas estatuitas así pequeñas pero saben quienes eran eran los muertos de la familia de la van porque en aquel entonces un muerto le rendían culto y para ellos era como si fuera otro dios lo convertían en dios y hacían una estatua normalmente era de oro también por eso se le podía alabar no creen que era era tan buena gente verdad porque se habían llevado las estatuillas de oro que pertenecían a su familia no sé yo creo que su papá su abuelo su tío su compadre bueno todos esos para ellos eran dioses y habían pasado de un plano físico a un plano celestial o divino y para ellos eran considerados dioses y le rendían culto como ahora nosotros verdad que le rendimos culto a nuestros muertos yo creo que todavía no se nos quita lo la van verdad entonces la van fue a reclamar eso es que te está te está robando pero quien se los había robado no era Jacob sino era Raquel la esposa de de Jacob pero nunca se lo encontraron porque lo llevaba bien escondido la había metido entre la montura de su de su camello y donde quiera buscó Labán buscó la tienda de Jacob la tienda de Lía la tienda de las esclavas la tienda de todo y la de la de Raquel también la buscó por donde quiera pero fíjense lo mañoso que era Raquel estaba sentada en la montura en la montura de su camello y el papá buscando por todos lados todos los rincones las estatuillas y nunca las encontró y entonces le dice le dice Labán ¿y tú por qué estás sentada? dices ay padre es que me está pasando lo de todas las mujeres por eso no me quiero levantar mentira es que allí estaban los dioses escondidos y no quería que Labán los encontrara y como no los encontró pues ya no le dijo nada y se fue hicieron las pasas entre Labán y Jacob hicieron un montón de piedras ahí entre todos y dijeron mira estas piedras van a ser testigos de que tú y yo estamos en paz tú no vas a venir más para acá para hacerme daño ni yo voy a ir más para allá para hacerte daño así que tú vente para tu tierra y yo me voy para la mía y aquí estamos en paz no encontramos los mentados dioses pues total ya se perdieron ¿verdad? y de esa manera regresó de nuevo Jacob con Isaac y antes de cruzar el Jordán Jacob bien listo le tenía miedo a su hermano de Saúl claro y llevaba camellos burros imagínense todo lo que llevaba nada más para que se den una idea lo que le estaba mandando de regalos a su hermano déjenme ver a veces lo encuentro por aquí 31 creo que sí dice se levantó Jacob se hizo montar en camellos a sus mujeres e hijos y se llevó todos los rebaños y todos los bienes que había adquirido en Padán Arán volviendo donde su padre Isaac a Canán pero déjenme ver donde dice acá está dice Labán perdón aquí está en el 32 Labán se regresó a su tierra y Jacob se fue y fíjense lo que dice Jacob mandó avisar de su llegada a su hermano Esaú en Seir en los campos de Edom los mensajeros recibieron estas instrucciones digan a mi señor a Esaú de parte de su servidor Jacob he vivido con Labán y con él he permanecido hasta hoy he adquirido bueyes burros rebaños mozos sirvientas y ahora quiero avisarte esperando que me recibas bien volvieron los mensajeros y dijeron a Jacob hemos estado con tu hermano Esaú y él mismo viene ahora a tu encuentro con cuatrocientos hombres imagínense el miedo que le dio a Jacob con cuatrocientos hombres viene a su encuentro ay Dios pero era bien bien trucha este Jacob ¿verdad? entonces dice volvieron los mensajeros perdón Jacob se llenó de miedo y se desesperó dividió en dos campamentos a la gente que estaba con él y lo mismo hizo con el ganado las ovejas y los camellos pues pensaba si Esaú ataca a un campamento al menos el otro se salvará era trucha dice luego oró así ya ve Dios Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac todavía no lo consideraba su Dios nomás a su abuelo y a su papá él todavía no lo consideraba suyo dice tú me dijiste vuelve a tu patria y a tu tierra a tus padres que yo seré bueno contigo yo no soy digno de todos los valores de todos los favores que me has hecho ni de la gran bondad que has tenido conmigo porque al partir cuando atravesé el Jordán no tenía más que mi bastón o sea cuando iba a pena con la banda dice pero ahora al volver tengo suficiente como para hacer dos campamentos líbrame de las manos de mi hermano y de las manos de Saúl no sea que venga y mate a todos a la madre con sus hijos pero eres tú quien me dijo te colmaré de bienes y tu descendencia será como la arena del mar que nadie puede contar aquí hay una cosa muy grande que a lo mejor nosotros nos reparamos mucho en ella como le dijo Dios a Abraham que iba a ser su pueblo como qué como las estrellas del cielo pero ya la bendición vino diluyéndose un poquito y ya a Jacob ya no le dijo tu descendencia será como las estrellas del cielo como van a ser como las arenas del mar ya bajo a la tierra ya no se quedó en el cielo sino ya va a ser como más más diluida dice echó mano a lo que traía consigo para enviar un regalo a su hermano a Saúl oiga como lo había ofendido imagínese le ganó la bendición entonces dice pues le voy a mandar un regalo a ver si aplaco su ira y me puede recibir bien dice oiga lo que le mandó un regalito doscientas cabras y veinte machos doscientas ovejas y veinte carneros treinta camellas paridas con sus crías cuarenta vacas y diez toros veinte muros y diez burros luego los dividió en varios grupos y confió cada uno de ellos a un servidor o sea era listo manda primero uno dice si les va mal pues los demás tienen chance de correr y detrás del otro iba otro y del otro iba otro y del otro iba otro o sea hizo varios grupitos era bien lanza ese Jacob dice vayan delante de mí y mantengan cierta distancia entre un grupo y el otro o sea el miedo se va hasta la cola si veo el fuego arder yo tengo chance de correr y dice al del primer grupo le recomendó cuando te encuentre mi hermano Esaú y te pregunte quién eres y a dónde vas y de quién es el rebaño que vas guiando le contestarás todo pertenece a tu siervo Jacob y todo es un regalo que él envía a mis señores Esaú era verdad era sinvergüenza quería aplacar la ira quería comprar el favor dice el mismo viene detrás de nosotros Jacob Jacob dio las mismas instrucciones al segundo al tercero y todos los demás cuántos salían pues no sé muchos o sea él quería ganar distancia porque si había bronca tenía chance de huir dice ahí bueno Jacob dio las mismas instrucciones al segundo al tercero y todos los demás quienes llevan los rebaños y les dijo así han de hablar a Esaú cuando lo encuentren y también le dirán su siervo Jacob ya viene detrás de nosotros pues Jacob pensaba lo aplacaré con los regalos que le di delante dice y cuando después me encuentre frente a él quizás me reciba sin enojo pues si ya imagínese cuántos regalos 200 vacas y tantos imagínese estaba feliz ya esa hora bueno y cuando toda la gente de Jacob cruzó el Jordán él se quedó lógico esperando a ver qué pasaba allá y resulta que él se quedó a dormir al otro lado del Jordán solo porque ya sus esposas sus hijos y sus sirvientes ya habían cruzado el torrente él se quedó allá a dormir y resulta que se acerca un ángel y comienza a luchar con él pero aquí es una figura una figura literaria no es que haya sido de verdad sino que o a lo mejor si fue de verdad pero lo que Dios quiere enseñar aquí es la perseverancia el ángel le decía suéltame y él estaba bien agarrado de ese ángel sabía que era la bendición de Dios el enviado del Señor porque siempre un ángel eso significa enviado del Señor y Jacob sabía aunque no le veía la cara porque estaba muy oscuro pero sabía que era un ángel del Señor y él se aferró a él y lo agarró y no lo soltaba y el ángel le decía suéltame no, no te suelto hasta que no me bendigas y así estuvo luchando con ese ángel toda la noche toda la noche hasta que ya estaba amaneciendo le dijo el ángel suéltame que ya está amaneciendo y dice no, no te suelto hasta que no te bendigas hasta que no me bendigas o sea ¿qué estaba haciendo en realidad? ¿qué era lo que estaba haciendo en realidad Jacob orando o sea estaba luchando contra Dios o con Dios no contra Dios estamos luchando con Dios para que nos bendijera así como cuando nosotros tenemos una necesidad y estamos luchando con Dios y pidiendo que nos bendiga pidiéndole y pidiendo que nos bendiga y pues no te voy a dejar en paz señora hasta que no me bendigas pero ya me enfadaste con la misma petición por lo siento hasta que no me bendigas no dejaré de orar eso es lo que nos quiere enseñar esa escena y total el ángel le pregunta pues ¿cómo te llama Jacob? o sea significa falso sinvergüenza usurpador ¿verdad? entonces dice el ángel no, 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 no ese nombre está muy feo a partir de ahora ya no te vas a llamar Jacob te vas a llamar Israel que significa fuerza de Dios dice porque aquí ha luchado Jacob con Dios y ha vencido es decir ganó la partida porque lo que él quería era que lo bendijera para que su hermano Esaú no lo matara sino que lo recibiera bien y entonces cuando el ángel lo bendió dice ahora sí sé que mi hermano me va a recibir bien esto es lo que yo le he pedido toda la noche a mi padre Dios y me lo ha concedido y de ese modo fue que dice que le costó mucho o sea lo quebrantó demasiado Dios a Jacob en esa noche dice que quedó quedó cojo ya después caminaba así porque el ángel dice que le descoyuntó su pierna le agarró el negrito se lo dejó todo lo dejó cojo esto para nosotros es así como de esa manera tenemos que luchar con Dios cuando queremos una bendición pedirle 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 y aburrirlo a Dios así como dice Jesucristo había un juez malvado que ni le temía a Dios ni a la gente le valía dice pero aquella viuda era muy persistente y lo molestaba bastante hasta que le hizo justicia para que no lo estuviera moliendo es lo que tenemos que hacer nosotros con Dios no merecemos a veces los favores pero es tanto lo que le pedimos que Dios va a decir toma pues tu bendición para que no me estés molestando eso es lo que me quiere decir esta enseñanza y por fin Jacob va al encuentro de Saúl lo recibe bien y ya ahí asunto terminado comienza el pueblo de Israel ahora si ya va bueno aunque todavía apenas lleva once hijos once hijos lleva a Jacob el último más pequeño era José que después vamos a ver la historia de él vendida vendido por todos sus hermanos como Jesucristo es vendido por sus hermanos de Israel pero todavía después de José viene otro hijo otro hijo Efraín es el más pequeño pero eso lo vamos a ver ya después como ven aquí nos adelantamos varios capítulos porque es mucha historia y esa historia nos deja enseñar pero la enseñanza es que Dios nos va a quebrantar a nosotros en lo que más nos duele cuando ustedes tengan broncas y enfermedades o alguna cosa pónganse a pensar en qué área de mi vida Dios me está quebrantando Dios me está trabajando para que yo pueda ser mejor en esa área si yo soy bien orgulloso me va a dar precisamente por el orgullo me va a dar humillación porque el hombre que se humilla se enaltece pero si no se humilla será pisoteado entonces si Dios me está dando el orgullo es porque quiere que sea humilde que sea sencillo y es para que nosotros nos preguntemos en qué parte de nuestra vida o en qué área de nuestra vida nosotros tenemos bronca si Dios me está quebrantando para que pidamos a Dios bueno vamos a parar ahora vamos a tener un ratito de preguntas unos diez minutitos de preguntas lo que están ahí en las redes se puede comunicar también ahí estamos en el youtube ya terminamos el facebook sigue la transmisión del rosario pero ahí está youtube todavía y lo que están aquí pueden preguntar a ver qué encontramos allí de bueno hay muchas cosas buenas pero a veces como que no nos cabe en la mente bueno y qué habrá de bueno para mí ahí en toda esa historia lo que pasa es que vemos la historia como para allá ah pues era la historia de jacob no pero Dios nos pone esa historia para que veamos nuestra propia vida para que nos reflejemos ahí ¿cómo somos? ¿somos ladrones? ¿somos sinvergüenzas? ¿somos falsos? ¿somos mentirosos? ¿somos engañadores? bueno pues Dios nos va a quebrantar igualito que a jacob ¿verdad? para que nos reestructuremos ¿verdad? y seamos buenos a ver preguntas dudas de los que están aquí mientras llegan por ahí los de las redes si hay ¿nada? bueno a ver qué podemos hacer y a lo mejor lo podemos conectar con el tema a ver un tantito otra vez como si no hubiera dicho nada porque eso no va a salir en el face digo en el youtube una jovencita me preguntó hoy que jesús dice la cena la cena es una cosa y la pascua es otra jesucristo celebró dos cosas una cosa a la que le llamaban los judíos es la pascua del señor pero esa no es la pascua la pascua del señor si ustedes van a ver ahí a lucas y habla de dos cenas lucas 22 desde el 12 desde el 12 en adelante vamos a ver dos cenas una dice jesucristo dice no se imaginan las ganas que tenía yo de celebrar esta pascua con ustedes y primero hacen la cena del señor pero no la cena que nosotros conocemos sino la cena de pascua donde ellos comían cordero y comían panes ácimos con hierbas amargas simbolizando el paso de la esclavitud a la libertad del pueblo hebreo cuando salieron de Egipto eso lo celebró jesucristo con sus apóstoles pero después que celebró esa cena que era la pascua judía celebra ahora la nueva pascua y lo vamos a ver ahí lucas 22 desde el 15 en adelante o 14 en adelante a ver vamos a ver ahí con francisco llegada la hora jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo yo tenía gran deseo de comer esta pascua con ustedes antes de padecer porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta pascua en el reino de Dios ok ¿cuál iba a ser la nueva y perfecta pascua? la eucaristía que mucha gente piensa que va a ser hasta que venga el fin del mundo ¿verdad? no, 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 no la nueva pascua es la eucaristía que ahí mismo Jesucristo iba a instalar y vamos a verlo más adelante aquí ya es la primera pascua judía la que celebraba todo el mundo ¿qué más? Jesús recibió una copa dio gracias y les dijo tomen esto y repártanlo entre ustedes porque les aseguro que ya no volveré a beber el jugo de la uva hasta que llegue el reino de Dios ok hasta que llegue el reino de Dios oiga pongan mucha atención porque mucha gente no entiende la división entre la pascua judía y la pascua cristiana viene ahí después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes ok oigan aquí ya es la nueva pascua allá fue una simple cena ¿verdad? por ejemplo ustedes ven el cuadro de la última cena que pone Leonardo da Vinci esa no es la eucaristía es la pascua judía por eso se le llama la última cena o sea esa fue la última cena que tuvo Jesucristo no hubo otra por eso se le llama la última cena pero ahora después de la última cena viene la institución de la nueva pascua la pascua cristiana y por eso dice ahora dice tomó un pan en sus manos y les dijo tomen y coman todo de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes o sea nosotros no entendemos ese misterio ese pan es el mismo cuerpo que nosotros íbamos a recibir en el calvario aquí hay otra otra cosa que a veces nosotros no entendemos ni nos lo explican porque tampoco a veces los padrecitos lo entienden dice este es mi cuerpo que será entregado por ustedes y nosotros automáticamente pensamos que nosotros estamos entregando el cuerpo no, 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 no será entregado por ustedes es decir mi pan celestial les va a entregar mi cuerpo por ustedes no sé si me dio a entender no es que nosotros estemos entregando el cuerpo de Cristo no el Padre Celestial entrega el cuerpo de Cristo a nosotros por nuestros pecados por nuestros pecados para nuestra salvación por eso dice Jesucristo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo este, ese pan que será entregado por ustedes es por ustedes que se entregan no es por otra gente es por ustedes para que ustedes sean salvos hagan esto en memoria mía ahí está el mandato hagan esto en memoria mía significa que lo tenemos que hacer continuamente porque eso lo está mandando Jesús ¿verdad? no dijo una, dos o tres o cuatro veces dice hagan esto en memoria mía ¿cuántas veces? ¿cuántas veces lo quieran hacer? ¿verdad? se nos dio límite hizo lo mismo con la copa después de cenar oye esta ya es otra copa ¿verdad? ya había tomado una copa y una cena pero esa era la cena judía la pasta judía la copa judía ahora es la nueva copa la nueva alianza el nuevo cuerpo el nuevo cordero ¿se fijan? la división entre dos cosas está bien marcada pero la gente que no entiende no sabe antiguo testamento pascua judía que tiene una copa una copa y tiene un cordero ¿verdad? bueno me parece que es un pedazo de carne ahí es un cordero viene el nuevo testamento la nueva alianza y hay un pan voy a poner un bolillo aquí ¿verdad? me parece una pierna de pollo pero no, no se me preocupen y una copa ¿verdad? pero dice este es mi cuerpo que mi Padre Celestial se los entregue a ustedes para su salvación y esta es mi sangre de la nueva alianza ¿sabes? se diga la diferencia acá simplemente fue una cena judía una pascua judía que está ahí en los versículos 14 al 18 y al 19 es la nueva pascua la nueva alianza a ver a ver ¿qué más dice? esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre que es derramada por ustedes ahí está no había ningún pacto si no había derramamiento de sangre esa era la ley por eso Jesucristo tiene que derramar su sangre y la significa en esa copa no es que la copa sea la alianza no, 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 no sino que la nueva alianza que él está destruyendo la sella con su sangre y lo dijo tiene que estar en una copa si no entonces ¿dónde la va a poner? por eso es que ahora nosotros tenemos esta nueva alianza esa nueva alianza y Jesucristo la sella con su sangre no es un símbolo como dicen los hermanos separados eso no está en la Biblia en la Biblia dice esta es mi sangre con la que se sella la nueva alianza y esta es ni carne ahí no hay manera que nadie se puede equivocar ¿verdad? ¿qué más dice? o ya se acabó ya se acabó ok se fijan cuál es la diferencia entonces esta muchachita que preguntó ella no tiene conocimiento de nada por eso está preguntando y bendito sea Dios que está haciendo la pregunta con esto le va a quedar bien claro que una cosa es la cena del Señor y otra cosa es la Eucaristía que son cosas totalmente diferentes la cena del Señor no tiene ningún valor porque era la antigua alianza pero la nueva alianza la Eucaristía esa sí tiene valor valor de salvación valor de redención y la antigua alianza no sirve para nada ella se acabó con Jesucristo quedó atrás por eso dice la Escritura cuando llegue el dueño de las promesas es decir Jesucristo la antigua alianza ya no tiene ningún valor ahora es la nueva alianza la que vale a ver para que se oigan entonces la representación de la Santa Cena en los hogares estamos este celebrando o bueno esa Santa Cena en este caso en los hogares o que representa pues entonces esa Santa Cena en los hogares que la cuelga uno se sabe es un teatrito es un teatro que no vale para nada mejor vente a la Eucaristía esa sí tiene valor porque esa es la sangre de Jesucristo y es el cuerpo de Jesucristo lo que se hace por ahí lo requieren los hermanos separados y que hacen la última cena o el memorial que dicen los testigos de Jehová miren es una vacilada es una burla para nuestro Señor Jesucristo el diablo sabe lo que es la Eucaristía por eso engaña a la gente diciéndolo diciendo esto significa mi cuerpo esto significa mi sangre es una burla que el diablo está haciendo de Cristo porque la verdadera cena del Señor es la Eucaristía la nueva alianza el cuerpo y la sangre de Cristo y esto no es si tú tienes fe o no tienes fe esto es un milagro hecho por Dios en cada Eucaristía si yo lo creo ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo si yo no lo creo ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo si el sacerdote que está consagrando lo cree ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo y si no lo cree ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo porque esto no es un antojo ni cuestión de la santidad del sacerdote o no esta es una promesa de Dios de Cristo y si él lo prometió él lo cumple y se han dado casos de los milagros eucarísticos donde el sacerdote no tiene fe simplemente está viviendo su sacerdocio porque de ahí le dan de comer esa es la verdad y sin embargo han sucedido los milagros eucarísticos demostrando que no depende de lo que tú y yo creamos o pensemos sino depende de la promesa que hace Cristo y Cristo cumple sus promesas independientemente de cómo seamos nosotros como Cristo como Dios cumplió la promesa de enviar un Redentor crea o no crea el pueblo Dios lo envió el pueblo judío no lo creyó y por eso Jesucristo dejó de ser verdad no porque Dios cumple el que no cumple es el pueblo por eso el pueblo no alcanzó la bendición que venía desde Abraham a culminar con Jesucristo porque no lo creyó pero lo que creímos hemos sido agregados como dice romanos que es 11 9-11 o 11 11 fue así fuimos injertados fuimos injertados en el olivo bueno es decir en Cristo por la negativa de los judíos ahora alcanzamos misericordia bendito sea Dios otra pregunta entonces es el se podría explicar como misión verdad la verdad de la ecuatoristía con los hermanos separados en este caso como dicen que seguimos crucificando a Jesucristo cada vez que recordamos la misa no esa es una falsa afirmación una falsa interpretación nosotros no crucificamos nada lo que estamos haciendo es cumpliendo con una orden que Cristo dijo hagan esto en memoria mía es decir prolonguen esta gracia hasta que yo vuelva por eso dice dice en 1 Corintios 11 creo que es el 22 en adelante cada vez que coman y beban que comen el cuerpo del Señor y beban su sangre anuncian la muerte del Señor hasta que el vuelva otra pregunta ese por ejemplo ellos dicen también que verdad que que todo es repetitivo o sea cuando ellos yo los he escuchado este oral y nada más abran es el Padre te damos gracias por esto y esto pero ya no hacen la oración del Padre nuestro ellos están omitiendo esa oración que es dada por Jesucristo que ordenó hacerla bueno o sea nos enseñó como hacerlo también hacer lo mismo ellos creen en Cristo pero no le creen a Cristo que dice claramente Jesucristo cuando vayan a orar digan Padre nuestro que estás en el cielo santificado todo el Padre nuestro él lo dijo más o menos hagan una oración parecida a esta no 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 él dijo hagan esto cuando vayan a orar digan Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo y eso era una oración que ya los judíos hacían y Jesucristo la retoma y la compone de tal manera que cumple todos los requisitos de una buena oración primero exaltar el nombre de nuestro Padre Dios y segundo pues pedirle su misericordia así de fácil ¿verdad? ¿alguna pregunta más si no se acaba? a ver que sea que entendese porque no se está oyendo nada bueno la roventita me preguntó que tiene que ver los conejos y los huevos y el conejo no pone huevos en los domingo de Pascua pues sigue siendo lo mismo el diablo nos viene a engañar con un juguetito ¿verdad? ¿dónde a mí si ustedes una coneja con la canasta de los huevos ahí poniendo no eso es un juego de niños ¿verdad? pero es un juego de niños pero muy peligroso para la fe porque cuando iniciaba la pastoral aquí oh como tuvimos un problema nosotros aquí está el testigo varios de los que comenzamos ¿cómo puede ser posible que un cristiano ande jugando con sus niños en el parque buscando los huevos de la coneja celebrando la coneja con la dada de huevos ¿verdad? lo que tenemos que celebrar es la resurrección del Señor no andar buscando huevos de una coneja celebrando la resurrección del Señor eso significa y lógico el diablo nos está dando a tole y con el dedo a todos nos está engañando y nos está poniendo un jueguito para que entretengamos a nuestros hijos y no reciban la fe verdadera del cristiano y a la misma vez burlando y burlando se le dio definitivamente porque eso es lo que pretende el diablo burlarse a ver aquí hay otra pregunta don Cooper me quedó claro lo de la nueva alianza en el caso de la pascua de los judíos ¿era una cena común o qué era lo que celebraba la cena de los judíos simplemente celebraban o conmemoraban y siguen celebrando y siguen conmemorando solo que ahora ya no comen cordero porque el cordero tenía que matarse dentro de los límites del templo y como ya no tiene el templo se los desbarató Tito el emperador romano en el año 70 ya no tienen templo entonces ¿dónde van a matar el cordero? en ningún lado ya no comen cordero ¿qué hacen? pues ponen un hueso pelado ahí en su plato y se comen el pan y las hierbas eso es todo lo que hacen porque ya no tienen templo ¿dónde matar el cordero? ¿dónde sacrificarlo? entonces la cena se conmemoraba la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud egipcia y que iba en busca de la tierra primativa eso significa pero la nueva alianza significa lo mismo que estamos siendo liberados de esta tierra para llevarnos a una tierra nueva celestial a la Jerusalén celestial pero esta sí es de verdad la otra pregunta la otra pregunta es que si las elizas de un difunto pueden estar mitad para un hijo y mitad para otro hijo bueno entre los paganos sí entre los paganos puede estar entre tres nosotros tenemos un conocido que él es católico cristiano y con los dolores de su corazón vieron como sus seres queridos se los repartieron entre los siete u ocho hijos y uno lo fue a tirar al mar otro lo fue a llevar a enterrar en una montaña otro quien sabe que hizo le echó una planta y tú que parte no sé no quiero nada son las cenizas de mi ser querido como voy a hacer yo una cosa así mejor yo llevo una oración al cielo y se la entrego a mi padre a Dios las cenizas deben de estar sepultadas igual que un cuerpo en el lugar propicio no allá en el bosque o allá en el mar que se lo coman los tiburones o en el río o en una maceta no, no, no o como yo conocí una persona que tenía a su esposo allí por 20 años en la cabecera de su cama ahí platicaba con él ahí hacía negocios y todo ese cuerpo o esas cenizas fueron de una persona que era templo vivo del Espíritu Santo y merece respeto por lo tanto hay que darle cristiana a su cultura aunque sea cremada hay que darle a su cristiana a su cultura bueno si alguien más tiene alguna una más y ya y si no ahí terminamos don Cooper ahí Jesús celebró la antigua pascua y la nueva la institución ahí fue la institución de la Eucaristía la institución de la Eucaristía que el 99.9999% de los católicos y de los cristianos no entendemos a perfección lo que es la nueva alianza no la entendemos y lo mismo nos da una cosa que otra por ejemplo hay veces que hay 15 años y el padre no hace misa hace una paraliturgia pero ellos me hizo la misa para mi para mi quinceañera ¿cuál misa? fue una paraliturgia y no hay la distinción entre lo que es la Eucaristía y otra cosa ¿por qué? porque no conocemos no entendemos ¿y por qué no entendemos? porque no nos importa formarnos no nos importa conocer los misterios de nuestro Padre Dios imagínense que cosa más grande el propio Dios omnipotente se queda como alimento para que estemos alimentándonos de él eso no es grande y no lo entendemos el cuerpo de Cristo amén vámonos y no entendemos que estamos recibiendo al todo poderoso al creador del universo al que es tu dueño el dueño de todo y no lo entendemos y ese es el alimento bajado del cielo para nosotros para que tengamos vida del cielo vida divina no la vida física esa no la da nuestro Padre Dios porque somos él es bueno y misericordioso y no nos deja morir de hambre pero esta carne se va a morir pero el Espíritu es el que de verdad cuenta nunca lo alimentamos y lo alimentamos mal porque comunicamos mal no entendemos la grandeza que está allí yo recuerdo antes un respeto increíble el sacerdote de mi tierra yo recuerdo voy a agarrar este micrófono porque me va a ayudar a esa estaba un día celebrando y cuando va a dar la comunión y llevaba el copón bien copeteadito de hostias y se resbala una y se cae y el monaguillo se agacha para agarrarla y le da uno con su batería porque no había luz era de noche y estaba le da uno pero en su cabeza que hasta la casi se rompió la batería su lámpara tú no puedes tocar ese ese es el cuerpo de Cristo chamaquito con su chipotón ahí lo mismo cuando una hostia se caía nadie la podía tomar con su mano el sacerdote la levantaba y se la consumía él mismo pero era un respeto increíble y ahora el padre dice vamos a exponer el santísimo los miércoles y la estampida como chismos todo para afuera y cuánto se queda dos, tres he medio tanta tristeza el otro día un miércoles miércoles de la familia estaba a reventar ese templo cuando se fue a exponer el santísimo no es mentira quedaron once gentes esa es la realidad el resto puro folclor pura fiesta puro chisme por qué a la hora de la verdad ante el dios auténtico huyen y se van por supuesto pecado y la ignorancia pues todo todo va junto porque una persona ignorante peca bien mucho por qué porque es ignorante entonces esa fue la realidad de ese día el auténtico cristiano que estaba ahí no era el montón de borregos que estábamos ahí era los que se quedaron ahí el resto puro folclor como dice el padre Antonio puro borrego pascual solamente en pascual se aparece y eso por qué los obligan si no iban a andar viniendo esa es la verdad no entendemos la grandeza de la nueva alianza es alianza de vida por ella tenemos vida eterna y dice bien claro bien claro lo dice Jesucristo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y si no come mi carne y no bebe mi sangre no vivirá más claro lo quieren lo dijo el maestro el que vino a salvarnos de tal forma que todos los que andan por ahí diciendo yo recuerdo mi concuño en paz descansa te invito para el memorial yo te invito a la verdadera cena quiere decir no la gran babilonia yo no puedo pisar allí idólatra sinvergüenza la gran ramera la gran prostituta entonces yo tampoco voy a tu memorial para ir allí a una conmemoración no yo te invito a la cena de verdad y la gente piensa que está haciendo una gran celebración el memorial de la última cena es este mire la última cena esta ¿por qué no vienes a la cena de verdad? ¿por qué no la crees? no crees en Jesús no le crees y tan no le crees que no hace lo que te manda eso dice dice el evangelio si ustedes dicen que yo soy su señor ¿por qué no me creen? ¿y por qué no hacen lo que yo les mando? puro mentiroso ¿verdad? bueno vamos a darle gracias a Dios porque le toca al coro ensayar y ahora sí vamos a ensayar hasta la una de la madrugada porque es el último tiempo que tenemos ya bueno vamos dándole gracias a nuestro Padre Dios que nos dio la oportunidad de estar un día más recibiendo esas enseñanzas que nos ha dado y pues hay que pedirle a nuestro Padre Dios que nos haga humildes y sencillos para creerle su palabra y hacer lo que él nos manda gracias Padre Santísimo por tu presencia en este lugar gracias Señor porque siempre nos has dado esa capacidad de comprensión esa capacidad de asimilación y de si no lo entendemos al menos esa capacidad de decir si tú lo dices Señor así ha de ser y yo hago lo que tú quieras Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre vengan nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo la amo soy nuestro Padre cada día perdóname nuestras sufrimientos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos amén Dios te salve María viene de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y que nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo amén sagrada familia ruega por nosotros y por la paz del mundo entero amén bien los coordinadores recuerden que mañana tenemos reunión aquí mismo aquí donde estamos y no va a haber el Rosario transmitido por la Pastoral jueves viernes sábado y domingo hasta lunes reanudamos y por qué no va a haber jueves porque vamos a transmitir los días grandes que son el jueves el jueves sacerdotal la última cena del Señor y la institución de la Eucaristía el viernes el diacruz grande el sábado sábado de gloria y el domingo de la resurrección así que por eso nos vamos a transmitir para vivir a cabalidad esos días grandes que se les llama el trigo pascual jueves viernes y sábado y el día del domingo pascual y la resurrección ahí está ya no vamos a ir a buscar los huevos de la coneja vamos a ir a celebrar la resurrección del Señor que Dios los bendiga y ahí estamos y quedan invitados de nuevo para la clube gracias